Y hoy es un día curioso, ¿no? Es un día ilusionante, a la vez es un día triste, a la vez es un día difícil para alguna gente, muy ilusionante y muy feliz para otra, porque básicamente ayer, bueno, anteayer se cerró el ascenso y el descenso, evidentemente, de la FMS España del año que viene. Y tenemos tres novedades en el roster y eso implica un descenso extra. Ya teníamos el de Hander y el de Mister Ego, que uno, pues aparte de bajar, se va a la nueva FMS Caribe, con lo cual es un descenso muy entrecomillado, yo creo que hasta positivo para él. El hecho de cambiar de ambiente y de podernos ofrecer una versión, pues incluso mejor, de su personaje en un contexto nuevo, pero también es un día difícil para Sara Sokas, que en su batalla de playoff contra Mouns, perdió la posición de liga, con lo cual Mouns será uno de los integrantes de FMS España 2023, junto a los dos ascendidos directos, que se confirmaron, aunque ya estaban bastante cerrados en esa Copa Federación, que vivimos en Cartagena el sábado, que serán el E33, el gallego E33, que de nuevo, pues nos regala una ficha gallega en FMS, que es algo que desde Force no teníamos y que yo creo que es interesante también diversificar un poco el mapa de FMS, pero también tenemos un nuevo integrante andaluz, que se suma al grueso de la liga, que ya viene siendo andaluza desde hace, bueno, casi desde el principio, porque al final siempre ha habido mucha representación sureña, que es Jesús LC. Para hablar de todo esto, he pensado hoy por la mañana que si estaba yo, pues sería un poco lo mismo que siempre, ya sabéis mucho mis opiniones al respecto de la mayoría de perfiles y demás. No estoy solo, sino que estaré con el señor Soen, uno de los jueces de esta Copa Federación, uno de los jueces de FMS España, de la temporada pasada, de la anterior, de la que viene seguramente, no lo sé porque aún no sé nada oficial, pero imagino que sí, y que además fue juez de estos play-offs. Así que ya os lo pongo en pantalla y lo desmuteo al señor Soen. ¿Cómo estás, precioso? Hola, guapetón. Bien, bien, por aquí estoy, intentando recuperarme de este fin de semana, que ya sabes que suelen ser complicadas las despedidas, ¿no? Y en este aspecto con el play-off y demás que hubieron ahí bastantes momentillos duros. Y nada, pues con ganas ya de afrontar este puente que hay desde este final al principio de la siguiente FMS, que viene antes de lo que la gente se cree en realidad, queda poquito ya. Así que poco más, aquí estoy. Y yo te quería preguntar, Soen, primero de todo, ¿cómo viviste esta fecha? ¿Cómo fue para los jueces? Una fecha que sabemos que, bueno, como bien decías tú ahora, es complicadísima, ¿no? Por todo lo que implica, ¿no? Porque primero te pasas, pues, dos horas, tres horas votando baterías de una Copa Federación. ¿Qué es verdad? Que gracias a Dios para vosotros, entre comillas, en esta ocasión no había tanto, tantas posibilidades de cambio de clasificación como ha habido en otras ocasiones. Quiero decir que, pues más o menos, si no había cosas muy dramáticas, solo Bibi podía aspirar a entrar en el play-off, solo, o sea, tanto el E33 como Jesús, a mínimo que se dieran unos cuadrantes más o menos favorables, también tenían asegurada su posición, ¿no? Pero sobre todo esas batallas de play-off que entiendo que era la parte más difícil de votar, ¿no? Tanto el Tirpa, Nacho, el ECM, contra ese Sarasoka Smones. Cuéntanos un poco. Sí, a rasgos generales, bueno, como te estaba comentando, son momentos duros. Tema de la Copa Federación, cosas a favor, yo creo que fue un jurado que estuvo bastante bien, en el sentido de que yo de normal suelo estar en bastantes competencias en el ascenso, con lo cual sabía un poco yo también el lore, la narrativa, las cosas que estaban sucediendo durante el transcurso de estos 18 meses de esfuerzo, sudor y lágrimas. Luego estaba Nog, que también ha estado votando FRF en algunas de las compes de Rango 1, como Gold Battle y demás. Y luego estaba Piezas, que realmente no había estado nunca en FRF, pero creo que es una cosa muy positiva el hecho de que al final, pues, haya alguien objetivo un poco externo a todo esto, y sin saber que se juega a quién pueda aportar con su criterio, ¿no? Que sabemos que Piezas, aparte, este año ha sido también uno de los cinco elegidos como mejores jueces por parte de la comunidad de MCs, DJs y tal, o sea que un jurado que me parecía que estaba muy bien, pero he de decir que es algo de lo que yo personalmente me llevo quejando durante mucho tiempo. Creo que una competición de Rango 1 tan importante donde la gente se juega tanto, creo que es un error que no estemos cinco, y más aún sabiendo que ese fin de semana también estaba en Babi y Streamo, porque por la noche votábamos los playoffs, ¿no? Entonces, bueno, buena decisión en quiénes, pero creo que mala decisión en tema de cuántos. O sea, creo que todas las de Rango 1 debería de haber más gente para que haya un criterio un poco más diverso, ¿no? Por esa parte. O sea, el hecho de que fuerais tres, no estuviste cómodo con ello, entre comillas. Yo, a nivel personal, hablando por mí, realmente sabía lo que iba y es algo que, bueno, que yo obviamente qué voy a decir acerca de mi criterio, ¿no? Yo me fío mucho de mi criterio. Pero sí que pienso que, bueno, que estando los cinco jueces de FMS allí, hubiera estado bien que hubiéramos estado los cinco. ¿Por qué solo tres de cinco si estabais todos? No lo sé. Yo en directo, de hecho, cuando Khan, yo lo vi con Khan y tal, y cuando Khan me preguntó, oye, ¿y en el Playoff votarán los mismos? Y digo, hombre, sí, los mismos, pero me imagino que dos más, ¿no? Y yo pensaba que sería Neude, que estaba como de presentador del sorteo y un poco de tal. Y, no sé, y digo, igual está Streamo por ahí porque ha ido a ayudar en algo de redes o a grabar un blog o lo que sea y también lo meten, digo, pero daba por hecho como que no estaba Babi, por ejemplo, ¿sabes? Como que si no, yo hubiera estado con los cinco desde el principio, ¿no? Yo creo que fue por tema de... Más que nada por mantener la línea de lo que se estaba haciendo en las otras ligas. O sea, creo que en las otras ligas han habido tres jueces, entonces por mantener un poco esa integridad y el hacerlo de manera paralela y lo más igual posible. Sí, lo más coherente, ¿no? En ese sentido. Exacto. Yo ya te digo, creo que las competiciones de rango 1 tienen que estar los cinco jueces y a poder ser de FMS, creo yo, porque al final también es un criterio de evaluación que obviamente con FRF hay un punto extra de permisibilidad con respecto al formato de FMS que es un poco más exigente, pero al final, claro, lo que están peleando es el ascenso a una liga donde estamos nosotros como evaluadores y como jueces. Entonces, bueno, yo por esa parte lo habría hecho así y nada, y hablando un poco en términos generales, yo por ejemplo, el tema del ascenso, que ya te digo que al final Urban lo hace siempre de la mejor manera posible y demás y el equipo de producción que hay es un amor y todos están súper atentos y es top, top. Pero yo por ejemplo, el tema de los play-offs yo no lo habría hecho el mismo día en el que por la tarde se juega la copa, pero por cosas buenas para unos y a la vez malas, porque es un poco lo que estábamos comentando antes. El tema del cansancio sobre todo para los participantes que en la copa se juegan ciertas cosas, ya no por Le33 y Jesús, que saben que con poco van a conseguir mucho, sino más por los perfiles que vienen detrás al rebufo, que son los que juegan luego el play-off por la noche. Y eso en contra para ellos y luego en contra de los que defienden su puesto en el play-off, como son Sara y Tirpa en este caso, que ellos, por ejemplo, van a estar expuestos a una zona que es afrontar una situación en la que están todos los del ascenso, que llevan 18 meses estando juntos, peleando por el tema del ascenso y tal. Entonces era un poco como el gulag, ¿sabes? En la Tirpa y en las Ocas daban un poco la impresión de que estaban en ese last bullet, ¿sabes? Sí, sí, de hecho eso es algo que... O sea, me acuerdo un tuit de XL que ponía, como preguntaban a sus seguidores y tal, que qué opinaban del tema de que se jugara el mismo día, ¿no? Porque ya, pues, no sé si fue Rodrigo, Yagami, no sé, alguno de estos, porque es que la verdad que no sé muy bien quién. Pero hubo alguien que en el momento en que se anunció esto creo que generó un poco de olla de cómo puede ser, los chavales van a llegar reventados y tal. Y yo me acuerdo que cuando leí el tuit de XL sobre la opinión de esto, yo pensé, a ver, sí, evidentemente jugarte el mismo día la Copa Federación y el ascenso a nivel cansancio es un movidón, ¿no? Porque son muchas batallas y tal. Pero yo justamente una de las cosas que le respondí a XL en ese tuit y que también pensaba yo bastante seriamente es, hombre, a ver, lo que pasa que si tú vienes de hacer una buena Copa Federación o de sentirte cómodo, da igual dónde hayas caído, pero tú te has clasificado para el playoff, te has sentido cómodo en tus batallas, te sientes en un buen día, el público ha disfrutado de ti. Y el público que hay ahí, básicamente, es gente del ascenso, amigos de gente del ascenso y, bueno, y alguna gente de la ciudad que se haya acercado, que luego te quiero hablar de la afluencia de gente, que me parece bastante grave la situación en la que se está. Pero yo pensaba, hombre, igual también es un poco encerrona para el tío del playoff, ¿no? Que de golpe te toca jugar contra, me invento, ¿eh? MC Paco, que lleva todo el ascenso, luchando, trabajando, sudando sangre y tal, y tú que en tu liga, que lo único que tienes que hacer es ganar batallas, pues has acabado casi descendiendo, quiero decir, todo lo que tenía que hacer, súper bien, imagen súper positiva, guión súper positivo. Tú todo lo que tenías que hacer, regular, porque has acabado casi bajando y te toca enfrentarte contra él en un día en el que él ya ha competido y que como que ha hecho su trabajo, porque realmente, a no ser que hubiera un drama con Jesús LCO con L33 y cayeran a playoff, lo más normal es que cualquiera de los tres que estuvieran en playoff, la narrativa fuera buena, quiero decir, ninguno tenía posibilidad de cagarla estrepitosamente ese día, ¿sabes? O sea, porque si Vivi se llega a colar, hubiera sido el megaíto, el gran éxito, ¿no? Él lo ha hecho lo imposible. Los otros dos era gente que ya estaba con la posición de playoff casi cerrada, con lo cual llega ahí en positivo. Y el público a priori va a haber una mayoría de gente que va a querer que subas, no una mayoría de gente que va a querer que Sara o que Tirpa mantenga la posición, porque como no es en un evento grande, es en un evento de ascenso. Y ahora hablaremos de esto. El público a día de hoy del freestyle no acude presencialmente a nada que sea de ascenso de forma masiva, a no ser que sea una cosa que por tradición en esa ciudad, como Gold Battle en Barcelona, sí que genera más movimiento y tal, pero que por lo general no van. O sea, todas las competiciones de ascenso que hemos visto en los últimos años, que son en un festival de videojuegos, en Granada, en no sé qué, en Murcia, en no sé cuántos, en... ¿sabes que no son eventos de free tradicionales, sino que es un evento concreto que se monta para eso? No tiene afluencia de público. No la tiene, no tiene un efecto llamada, la gente no va. Probablemente, si hubiera sido en Madrid o en Barcelona, hubiera ido igual de poca gente, prácticamente. O sea, es una cosa grave. Quiero decir, el ascenso no tiene ningún atractivo para el gran público por sí solo a día de hoy y es algo que antes no pasaba, Alex. Tú lo sabes que tú y yo nos hemos ido a mil, a dragones del freestyle, no sé qué. Y había 800 personas, 600 personas, pero había gente. ¿Cuánta gente había ayer? 200, con suerte. No llega, no llega. No llegaba. No llega, no llega. Claro, es que es grave. Igual 100. Igual 100, o sea... Sí, a ver, el tema de... Lo que comentas en este escenario es como que se potencia mucho más el efecto David contra Goliath. Porque es lo que tú dices, al final juegan el playoff, cogen la inercia de por la tarde verse cada vez más dentro porque ya se ven como la escena, Anesta rapeando ahí. Entonces, para Sara y para Tirpa es una putada luego llegar a un escenario en el que esto lo matizaré ahora, pero hubieron muchos problemas a nivel de sonido y a nivel técnico. Se notaron, en directo. Claro, no estoy diciendo un secreto. Los 40 minutos de prueba de micros en medio del evento los vimos todos en el live. Sí, no, o sea, que al final hubo momentos después de los octavos porque esto, claro, le afectó mucho a Nockler contra Zoyer, por ejemplo, que no se escuchaba nada. Es que hubo un problema a nivel técnico que es que no habían monitores de cara. Entonces, nosotros los jueces sí que lo estábamos escuchando por los cascos, pero realmente te los quitabas y entendías que los participantes no sabían prácticamente nada. Entonces, claro, esto es una cosa que puede pasar completamente. Al final, esto no es culpa de Urban, es que el equipo de técnicos de sonido que había por lo que fuera, en la prueba de sonido ni siquiera iban a conectar monitores, que tuvo que ir Nouti y decir en la prueba de sonido, chicos, esto hay que ponerlo. Luego, la primera ronda no se estaban escuchando, Le 33, que tiene un perfil mucho más musical, estaba súper desamparado en la batalla contra Fabio, que insisto, le daba igual porque Mario al hacer el cambio matemáticamente, como Mouns y Jesús se cruzaban en cuartos, Le 33 solo con participar ya se sabía que no iba a adelantar Mouns y Jesús a la vez, no había posibilidad. Entonces, claro, eso se notó mucho en cómo le afectó y a Socas, concretamente, que tiene un perfil mucho más musical, le afectó muchísimo más, o sea, agravó mucho más la situación del gulag, como digo yo. Entonces, bueno, creo que al final los play-offs hay que seguir un poco el ejemplo de lo que ha intentado hacer por ejemplo Perú, que el play-off lo hizo en medio de un evento que tampoco fue el público más idóneo y era un público que estaba como más silenciado, pero ya te hablo yo de tener unas condiciones de sonido para tener una adaptación óptima, ¿no? O sea, al final, el J-J1, por ejemplo, fue en un evento que tocaba la mala rodilla. Pero ese fue un desastre, bro, esa fue la batalla más incómoda de la historia del gil. Pero eso, pues mucho mejor eso que lo que pasó en... Hostia, bro, no sé, yo no sé si la has visto esa batalla, pero el público... La he visto y le he votado. De hecho, para ti y para mí ganan a J. Pero el público literalmente se pone... ¡Bájate de aquí, quiero ver a la mala! O sea, esa batalla... Y encima la batalla se va alargando, empiezan a hablar de la menstruación... Bueno, bueno, esa batalla es, de verdad... Por eso te pongo ese ejemplo, porque creo que eso, o sea, la intencionalidad de esa batalla es por lo menos hay una capacidad en cuanto por lo menos el sonido está bien establecido. O sea, al final yo creo que el playoff debería de ponerse en un festival de música, en algo que realmente acondiciona el asunto. O sea, hubo una frase que creo que dijo Beca que fue en plan de tío, es que con lo mal que está haciendo la gente de sonido su trabajo, da la impresión de que hemos bajado el equipo de primera, producción, speaker, DJ, jueces y tal, a jugar a un campo de tierra, ¿sabes? No porque Urban no eligiese bien el sitio, pero el equipo de sonido sí que al final... ¿El equipo de sonido que era del sitio, del centro cívico, del teatro? Creo que sí, pero eso a nivel, es algo que no sé, o sea, que puede suceder, o sea, me refiero que al final también si quien va a trabajar pues es gente que no está preparada para ello, pues bueno, al final... Eso puede suceder. Pero es lo de ahí, en el asemao, ¿eh? Y yo, no sé cuántos, qué cantidad de mensajes mandé yo a Urban, bueno, la gente que estaba en el evento por WhatsApp diciéndoles cómo tenían que corregir el sonido de lo que nos llegaba a casa por la transmisión, porque al principio no se entendía nada, prácticamente, o sea, se oía súper flojo los micros, la base fortísima, era como esto, ¿qué es? Que me imagino que debía ser más o menos el sonido que escucharían ellos en los retornos, porque era horrible. Luego ya se ajustó, ¿eh? A partir de octavos y tal, cuando hay todo el rato ese y tal. En octavos, Note paró y dijo, tío, me sabe mal y ya fue cuando estaba el directo puesto y nos levantamos los jueces, yo me fui a echarle el puro a los que estaban mandándole el sonido desde atrás, Note ya se fue a hablar con la técnica de monitores y estaban desconectados, tío. O sea, no sé qué pasó con los técnicos de sonido ese día que se volvieron locos. Entonces, claro, esto puede pasar, pero para evitar que este tipo de circunstancias humanas que no están dentro de la capacidad de Urban, porque Urban al final no puede meterle la pistola a un técnico de sonido y decirle, no falles a tu profesionalidad hoy, ¿sabes? Porque claro, en un sitio así habituado para dar conciertos, todo el mundo dábamos por hecho de que iban a hacer bien su trabajo. Entonces, en ese aspecto, pues ya te digo que los monitores no estaban. Con lo cual, este tipo de situaciones que no se pueden controlar acaba grabando más una situación como la de Sara, que Sara no ha rapeado durante la tarde, ha hecho una prueba de sonido que no vale para nada porque luego llega y se encuentra. Se ha cambiado todo. Sí, sí, sí. Todo diferente, no se escucha, el público chillando para que subiese Mounds, que es normal porque te repito que llevan una vida haciendo el ascenso y tal. Sí, 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 a ver, el público va a animar lo que va a hacer. No es el entorno, no es el entorno, no es el entorno. Gracias. 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 Gracias.